¡Suscríbete al canal! El desarrollo del juego es muy sencillo. Debemos ir recorriendo los niveles de plataformeo cumpliendo ciertos requisitos y avanzando por los niveles para que aparezcan nuevas escenas que nos van relatando la historia. Pero para ello debemos buscar en determinados puntos de los niveles las mejoras de habilidades de Woody y Buzz para que, por ejemplo, Woody pueda llegar más lejos con su cordel o salte más alto o que Buzz tenga más fuerza y que planee más lejos con sus alas. Sin embargo, el recorrido de los niveles reales se verá intercalado con pequeñas aventuras ambientadas en los mundos de fantasía del salvaje oeste y del espacio exterior, que alargan la vida del juego aunque interrumpen de forma tangencial el desarrollo de la película. Junto a las fases de fantasía, Woody de vez en cuando tendrá que jugar a un reducido juego de estrategia en un tablero para proteger unas casitas de unas hordas de juguetes malos que recorrerán caminos predeterminados para destruirlas. En estos minijuegos será donde más empleemos la pantalla táctil para la parte de jugabilidad. Visualmente es una agradable sorpresa, ya que podremos apreciar una notable calidad gráfica en los escenarios y en las escenas de diálogo a unos personajes muy bien modelados y expresivos, con un alto nivel de detalle. No será así con subversiones de los niveles de plataformas donde perderán detalle y un poco de esa vivaracha expresividad. En el aspecto de sonido, el cartucho está doblado al castellano, aunque no incluye a los actores de doblaje de la película, por lo que se hará extraño oír hablar a Buzz y Woody. La banda sonora pasa muy desapercibida sin emplear canciones de la película y con una escasa variedad de ellas, llegando a contar las canciones con los dedos de la mano. Su duración es muy escasa. En poco más de unas horas podremos acabar la aventura principal sin problemas, aunque también es cierto que podremos buscar balones Pixar diseminados por el escenario, para ir desbloqueando secretos y hacer accesibles los minijuegos de fantasía sin tener que volver a jugar a la historia. La versión de Nintendo DS de Toy Story 3 cumple con los apartados gráfico y jugable, siendo el apartado sonoro el peor parado por su descuidada banda sonora. Un título que no se acerca a la calidad de la película en la que se basa, pero que hará las delicias de los más pequeños de la casa por su baja dificultad y su variedad de situaciones jugables.